Hola, mi nombre es Nayo Payán Bueno, pues en el video de hoy, después de mucho tiempo, les traigo mis primeras impresiones de la paleta Elemento Sorpresa de Colourpop Nunca he probado ninguna paleta de Colourpop, entonces esto es nuevo para mí Si se acuerdan, esta paleta me llegó en mi BoxyCharm Este, BoxyCharm es una quejita de suscripción mensual que te cobra 21 dólares al mes Te llegan 5 productos que superan normalmente los 140 dólares Si le quieren pedir aquí abajito les dejo el link y la información y todo lo demás Pero bueno, en la cajita de este mes de abril me llegó esta paleta No la he usado porque quería usarla como que a hacer mis primeras impresiones Ya que nunca he usado nada de Colourpop y estoy muy tentada a comprar otras paletas y esta me gusta Y vean, me gusta que tiene imán, o sea, no se abre y se hace un mugrero Es cartón, pero es cartón de super buena calidad, ¿saben? Y se ve así por dentro Los colores son super bonitos, eso sí Este morado me encanta, está super bonito Como quiera, aquí les voy a anexar los swatchs para que vean cómo se ven Y pues como vieron, casi todos hicieron un muy buen swatch, sobre todo los satinados Tiene 7 satinados y 5 mates Y en la parte de atrás trae los nombres Y pues el objetivo de este video es como que ver si me gusta la paleta, hacer un maquillaje con esto Y pues a ver qué tal Lo primero con lo que voy a empezar va a ser poniéndome prebase en los ojos Ahorita estoy utilizando esta de Urban Decay Que compré, perdón, cambié mis puntos de Sephora por esta que es una versión mini Para ver si me gusta y comprarme el tamaño regular Hasta ahorita esta prebase me ha gustado mucho Me ha gustado mucho, super fácil de aplicar, las sombras te duran bastante Y no he tenido queja de ella Pero todavía no sé si vale la pena como para comprarme el grande Estoy como que pensándolo todavía Si ustedes ya usaron esta prebase para sombras Díganme qué tal, si les gusta, si no les gusta Ventajas y desventajas de ella Porque todavía estoy indecisa en comprarme el tamaño regular Y pues me voy a poner todo esto en el párpado Ya que me apliqué esto voy a utilizar mi brocha En este caso yo siempre utilizo esta que es de corrector Y voy a aplicar esta sombra que se llama Labyrinth o algo así Es como un bellecito para sellar todo mi párpado Yo soy super mal pronunciando nombres, soy super mala Son polvosas, eso sí Lo acabo de notar Los mates son polvosos Soy super mala pronunciando nombres, les decía Siempre los pronuncio mal Ya voy a entrar a clases de inglés, lo prometo Entonces no me juzguen Y todo esto lo voy a sellar Ya que está todo sellado voy a seguir con la sombra de transición Lo voy a aplicar con esta brochita Este es de BH Cosmetics, no tiene número Y voy a utilizar la sombra Go Wind de Flow Esta De sombra de transición Es un color como cafecito, bechecito, bonito Siento que tiene subtono rosa No estoy segura porque se ve como que un poquito rosita Y esto lo voy a aplicar exactamente aquí donde va el hueso de la ceja Muy bien Si tiene subtono rosa, de volón se ve Voy a bajar mi espejo para que puedan ver bien Se alcanzan a distinguir que tiene un subtono rosa muy tenue pero lo tiene Y no quiero algo con este subtono Entonces voy a difuminar esto lo mejor posible Y voy a aplicar otra que es un poco más cafecito encima Y esto lo vamos a difuminar Ya que está más o menos difuminado Esto debe quedar lo más difuminado posible Porque es de sombra de transición Y ya que está más o menos difuminado Voy a aplicar este tono de abajo De Tiles Porque es muy rosa Y no quería algo que quedara con un subtono tan rosa Pero sí, sí se vio que era un poco Se ve café pero se ve como que tiene algo de rosita A ver si lo podemos quitar un poco Y esta la voy a llevar un poquito abajo A ver qué tal Y hacer un poquito más café Nos voy a acercar un poquito más Para que puedan ver lo que estoy haciendo Aunque las sombras son polvosas no tienen caída Y eso es muy bueno Me gusta mucho Aún no estoy muy segura de qué quiero hacer Pero creo que voy a utilizar este color Es el opulent Lo voy a llevar en la mitad del párpado Y en las esquinas voy a llevar Este que es como un moradito Se llama Light Night Entonces voy a hacer una cuenca cortada Para lo cual necesito poner un poco de corrector Y si ven mi párpado es muy caído Entonces tengo que subir el corrector un poco más arriba Y lo que hago yo es lo siguiente Pongo Corrector hasta la mitad Porque es media cuenca cortada Si la quisiera completa Pues sería todo el párpado móvil Lo que hago es abrir el ojo Para que me marque hasta dónde Tengo que subir mi sombra Si ven me quedó un manchón arriba Hasta ahí empiezo a bajar Bueno pues si ven ya subí el corrector Un poquito arriba de cuando abro mi ojo Donde está mi pliegue Muy poquitito Solamente para que se vea un poco más Cuando abre el ojo Porque si no se llega a perder Con mi párpado súper caído Y voy a aplicar este Que es el opulent En toda la parte donde está el corrector Con una brocha de lengua de gato A puras palmaditas Realmente todas las sombras que son shimmer Yo normalmente las aplico con Con el dedo Pero quiero ver cómo se aplican con la brocha Igual lo voy a poner para perfeccionar Los detalles de la orilla Y lo demás ya lo presiono con el dedo Estas sombras tienden a verse mejor Cuando las aplicas con el dedo Ya vieron Está súper bonito ese color Volteo para abajo Porque abajo tengo el espejo Es como un moradito unicornio Como ya puse a las orillas Y ven Voy a nada más perfeccionar Un poquitito arriba Y todo lo demás Lo voy a rellenar con el dedo Se ve así con el dedo Haciendo esto Qué color tan bonito Ahora las voy a alejar un poquito más Bueno pues ahí ya lo apliqué Y vean lo bonito que se ve ese color Los voy a hacer acá Vean lo bonito que está Ahora lo que voy a hacer Con una brocha de estas Que son como de lapicito Voy a aplicar el tono Light Night Que es este Que es como un moradito Pero un poquito más intenso Un morado vino Y eso lo voy a poner en todo esto Aquí así Para profundizar Y dar intensidad al ojo Si tienen Les digo Si es un poco polvosa Vean O sea sale un poco de polvito Pero no es algo Que no se pueda manejar Tengo sombras más polvosas Que estas Y esto lo voy a aplicar Así Con esto de aquí así Lo voy a centrar Más en la esquina superior Y lo voy a jalar Hacia adentro Créanme que se ve Súper intenso No pensaba que fuera Un color tan uva Entonces lo que voy a hacer Es difuminar Con una brocha De este tipo Voy a empezar A difuminar un poco El color Porque si está Un poco intenso Y a la vez voy a unir El color Este Violetita Con el otro Para mi es un color Unicornio Moradito Lila No se Es un color muy bonito La verdad Estas sombras me sorprendieron Porque les digo Son sombras muy económicas Pero la calidad Está súper buena Y aquí quedó algo así Voy a tomar El mismo tono Como a Violetadito Para Que no quede tan Marcado el borde Algo así Y con esto mismo Voy a unir Lo que aplique Y va a quedar Algo así Ahorita todavía No se ve tan bonito Pero ya que aplique El Este Rimmel Pestañas y demás Les juro que se va a ver Súper bonito Bueno pues Las sombras quedaron Algo así Lo siguiente que voy a hacer Es delinear Voy a estar delineando Con este Este delineador De plumín De 7 Es negro Si logro abrirlo Lo uso porque la punta Es súper finita Este llegó en mi Ipsy Del mes pasado Y me encantó Y voy a empezar A delinear Y quedó el delineado Así No está tan Exagerado Pero siempre se ve bonito Después del delineado Voy a proceder A aplicar Estas pestañas De mil Son unas pestañas Súper bonitas De hecho Están en mis favoritos Del mes de abril Pero si quieren ver el video Les está pareciendo Por aquí Y vean lo bonita Que están Me gustan mucho Están Te abren el ojo Demasiado Vean Yo siento que son Unas pestañas Súper fácil de aplicar Y se ven súper bonitas A mi me encantan En la parte de abajo Del ojo Voy a estar aplicando Igual el Light Night Este En toda la parte Externa Del lagrimal Así Voy a delinear La línea de agua Con este Delineador negro De vintage Me gustó mucho Delinear con negro Porque siento Que los ojos Se ven un poco Más intensos Y con esta Y con esta Esta paleta La verdad Es que sí Me gusta mucho El hecho De que traiga Estos dos Como que Pops de color Me gusta que trae Colores como muy básicos Como los cafés Los vinos Este color vino Me sorprendió bastante Porque aquí Aquí se ve súper oscuro Pero cuando lo empiezas A difuminar Deja un tono Súper bonito Entonces las sombras Están súper padres Me gusta que trae Este para iluminar Aunque trae como que El subtono rosa Y eso no me encanta Pues está súper bien Que la paleta lo traiga Porque no tienes que estar Cargando con tanta cosa Te sirve como iluminador Y se siente de súper buena calidad Les digo Les repito La paleta Me encanta que Que trae imán O sea que no se te va a abrir En la cosmetiquera Y se va a hacer un mugrero Eso está súper bien Y pues La verdad El maquillaje A mi me gustó mucho Si comprarían la paleta Si les llegó Cuéntenme Que paleta les llegó De Boxy Charm Si les llegó esta También cuéntenmelo Aquí abajito Que tienen una idea De maquillaje Es en tonos morados Pero yo siento Que está súper bonito Y creo que también Lo usaría de día Está muy muy bonito La verdad Me gustó mucho Y pues las dejo Con las poses De maquillaje Digo A mi me gustó mucho Cuéntenme aquí abajo Qué opinan Ahora sí Pues es todo por mi parte Por aquí les está apareciendo Mi Instagram Para que vayan Y me sigan a Instagram Por si no me han seguido También les recuerdo Que tengo un sorteo De una paleta de BH Cosmetics En el video anterior a este Por si quieren ir a verlo Les está apareciendo aquí arribita O en la descripción del video No sabían si suscribirse Si todavía no lo han hecho Y regálenme un like Por favor Si les gustó este video Y pues es todo por mi parte Espero que estén súper bien Adiós